Hola, la entrevista pues aquí para informarle a la comunidad aquí de Patzón pues que estamos trabajando y somos la empresa a cargo del equipamiento del pozo aquí en Chuchuca Alto. Es un equipo pues se acaba de perforar, tal vez tendrá dos meses y ahora nosotros empresa multiservicios Guzmán e hidrodinámica tenemos a cargo el trabajo de instalar el motor y echarlo a andar en la más posible brevedad de tiempo porque es algo que pues por parte de la municipalidad hemos tenido apoyo y es de gran importancia pues el equipo motivo de ello es que estamos instalando ahorita un equipo de 30 caballos con tubería de 3 pulgadas que va a venir a sufragar la necesidad que tiene ahora el pueblo pues y es una es una planta eléctrica la que se va a poner a funcionar y para saldar ahorita la necesidad de la comunidad es un equipo de 30 caballos, bomba de 30 caballos y tubería de 3 pues al final de cuentas toda esa tubería se va a introducir dentro del pozo que se perforó que tengo entendido que es un pozo de mil pies entubado en 8 pulgadas y nosotros le vamos a instalar tubería de 3 pulgadas más o menos para estar produciendo de 60 a 70 galones por minuto si es el motor de humedificio ahorita pues es la máquina ahorita los muchachos están conectando el motor al cable como pueden ver las bobinas de cable y todo eso va a ir hasta el fondo del pozo que es algo que va a impulsar el agua hasta el fondo gracias por ver gracias por ver